Son las 9.26 minutos, José La Luz. Bueno, señores, miren, gracias, Julio, gracias por la audiencia, tanto la de la emisora en web como por las vías tradicionales y gracias a la audiencia de Facebook también que estamos transmitiendo por Facebook Live. Yo realmente no sé mucho de farándula, lo admito. De hecho, Marielena mencionaba a una persona ahí que se llama, creo que Gabriel, tú decías. Sí, aquí está. Yo no sé quién es. Te lo juro por mis dos hijas que es lo que yo más quiero. Sí, pero tú conoces mucho de los músicos urbanos. Ah, no, eso sí. Por eso es músico urbano, porque es lo que te gusta. Él es uno de los nuevos valores de República Dominicana. Yo no sé quién es, te lo juro. Lo niego todo. Pero tal vez escucha el merengue, porque el merengue está pegado. Pero está segundo. ¿Cómo que dice el merengue? La luz. A Mauri, tú lo tienes ahí. ¿Cómo que dice el merengue? ¿Qué sus hijas lo oyen? En lo que a Mauri lo consigue, en 30 segundos, hablé con gente joven y me han dicho, él hizo su trabajo. Claro, él trabajó muchísimo. No, pero déjeme terminar. Tres premios. Todo lo que exige acrobarte de estar presente. Pero tú te sabes las canciones de él, Mauri. Yo me sé todo lo de él. Eso a favor de él. ¿Qué no le ayuda? Yo lo conozco, claro que sí. El ser hijo del director de aduanas. Eso no la ayuda. ¿Y por qué? ¿Por eso lo tiene que ver? Porque la gente argumenta. Ah, yo no sabía eso. ¿Pero de cuál? De Enrique Ramírez, de la actualidad. De Enrique Ramírez. De Enrique Ramírez. Mira, mira, ni siquiera. Mira eso que Enrique hizo. Ahora le da más estrella, Eury. Ah, no. Ahora qué bueno ese muchacho. Eury dice. Excelente, men. O Julio, eso no tiene nada que ver. Pero la gente. Ojalá mi hija se pegara y todo. Que por ser hijo de... El tipo es bueno, trabaja. Pero María Elena, él fue revelación del año, el año pasado. Vamos, vamos. Gabriel. No lo puedes poner a la sucia. No, pero tú fuiste que dijiste. Tú fuiste que pediste. Tú fuiste que pediste. Tú fuiste que pediste. No, pero yo no. No, pero tú fuiste que pediste. No, pero tú escuchabas a Nene La Melaza. Bueno, porque ya es... Nene La Melaza. La Melaza. La Melaza. La Melaza. La Melaza. A ese debieron premiarle. Sí. Los han premiado. Le hicieron homenaje a ella. Y actuó. No sé, yo no vi eso. Oye, José, el momento más alto del soberano fue la actuación de los urbanos. Bueno, pero lo que yo quiero decir. A Tajo Alviguerra se lo tragaron. Yo quiero decir lo siguiente. El homenaje de él era permitirle, solamente permitirle a la homenaje de entrar al teatro nacional. Bueno, para que tengas una idea, yo no comparto el... Le cambian la letra. Yo no comparto el tema, el género trap, porque agrede, viola la ley. No, le cambian la letra que decía de la droga. Pero, y el nene no tiene necesidad de estar involucrándose con el trap. Y él lo hace. José, ¿cuál es el género trap? Es una derivación del... Del urbano. ¿Y por qué violenta la ley? Bueno, violenta la ley porque promueve el consumo de drogas, promueve la violencia, promueve la violencia contra la mujer y promueve la pornografía. Y eso viola las leyes dominicanas. Ahora, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Para no interrumpirte más, José, excusame. Mira lo que me escribe Kelvin Toribio, nuestro colaborador Kelvin Toribio desde Santiago. Dice Kelvin Toribio lo siguiente. Gabriel es un tremendo talento dominicano, graduado de Berklee. Trayendo nuevos... ¿Estuvo en Berklee? Trayendo nuevos elementos a la música dominicana. La calidad de sus letras y música están en otro nivel. Esto lo dice Kelvin Toribio desde Santiago de los Caballeros. Lo que pasa es que el enfoque que yo quiero darle a los premios tiene otra orientación, que no tiene nada que ver con farándula. Yo saludo todo eso que hayan premiado, pero yo creo que a los artistas se los premia a diario. Se los premia a diario porque nosotros vivimos reproduciendo sus contenidos, sus ideas. Ellos entretienen al pueblo, nosotros pagamos por ese entretenimiento. Y donde quiera que ellos están, el público los busca para que les firme autógrafo. Y todo lo que ellos hacen se convierte en noticia de interés. Los artistas se premian a diario. Mi preocupación como político es que nosotros tenemos que premiar otras actividades de la sociedad. Y para mí, el valor que tienen los premios Casandra y Soberano es que permiten sensibilizarnos en la necesidad de tú reconocer otros renglones que son clave para la sociedad, como lo es la farándula. Y yo quiero mencionar algunos para que los compañeros de partido y funcionarios que diseñan política pública pongan atención a estas cosas. Miren, por ejemplo, el Banco Central, el Banco Central, en el informe del año pasado, decía que la República Dominicana tenía un comportamiento plausible de balanza de pago porque apenas fue menos de 2% del PIB, el déficit de balanza de pago. Eso significa que nosotros estamos mejorando la relación entre lo que vendemos y lo que compramos. Yo no sé por qué se llama balanza, deberá llamarse balance de pago. Pero siguen diciendo balanza. Eso quizá obedece a criterios de principio de la sociedad industrial. Un término económico de esa época. Pero lo cierto es lo siguiente. Nosotros necesitamos, según algunos cálculos que yo he hecho, partiendo de ese mismo informe del Banco Central, nosotros necesitamos para poder cumplir con nuestras necesidades de divisa 1.480 millones de dólares por mes. Eso es más o menos lo que necesitamos. 1.480 millones de dólares al mes para cumplir con nuestras necesidades de importación. Eso es aproximadamente 18 mil millones de dólares al año. ¿De dónde viene ese dinero? Bueno, ese dinero viene de la minería, ese dinero viene de la remesa, que es el capítulo más noble de generación de divisas que tiene nuestra sociedad, nuestra economía. Ese dinero viene del turismo, ese dinero viene de la zona franca, viene de la inversión extranjera directa, viene de las donaciones, viene de los préstamos. Es básicamente, esas son las fuentes de divisas que nosotros tenemos. Sin embargo, hay muchas fuentes de divisas de esas que están en crisis o que pudieran entrar en crisis. Por ejemplo, las políticas de Donald Trump pudieran afectar varios de esos nichos. La política de Donald Trump tiene las remesas en la mira. Las tiene en la mira las remesas Donald Trump. Si Donald Trump insiste en ponerle impuestos a los productos norteamericanos que se confeccionan fuera de Estados Unidos, entonces entraría en crisis el sector zona franca. Y pudiera entrar en crisis las exportaciones agroindustriales, si Donald Trump también insiste en grabar las importaciones de ese tipo de productos. Entonces, esos nichos nosotros tenemos que cuidarlos. Entonces, también nos estamos beneficiando de manera indirecta de la rebaja del precio del petróleo. Hoy anda por los 48 dólares. Pero si el petróleo tuviera 100 dólares, nosotros tuviéramos ese déficit de balanza de pago. Altísimo. Altísimo. Entonces, yo digo que está bien lo de los premios, pero hay otros nichos de la economía que pudieran hacernos menos dependientes del comercio exterior o tener más ventaja en el comercio exterior que la República Dominicana tiene que trabajar. ¿Cómo yo veo la sustitución o la garantía de seguir recibiendo remesas de Estados Unidos cuando esos remesadores que están mandando ahora se pongan viejos y entren al sistema de pensiones y jubilaciones? Bueno, resulta que ahora es más difícil llegar a Estados Unidos como un migrante permanente. A Estados Unidos, lo que están haciendo los republicanos es garantizando que el que llegue a Estados Unidos vaya en condición de turista a gastar. No a buscar dinero en la economía norteamericana para mandarlo a otros países. Ellos tienen el foco puesto en eso. Entonces, las tecnologías que se están usando en las políticas migratorias impiden los trucos y los viajes ilegales. De modo que ellos van a filtrar cada vez más a los viajeros para que los viajeros que lleguen sean turistas que gastan dinero, no que le saquen dinero a la economía norteamericana. Desde su punto de vista eso está bien. Pero para nosotros en 15 años eso es catastrófico porque los remesadores que nos mandan 4 mil millones de dólares al año están envejeciendo y los hijos de los remesadores no tienen contacto permanente con República Dominicana porque son gringos culturalmente hablando. ¿Qué hacer? Bueno, para mí el principal nicho a propósito de esta disputa que tienen los profesores y el Ministerio de Educación, para mí el principal nicho está en la tecnología. Nosotros tenemos un exceso de nativos digitales, pero esos nativos digitales ni saben hablar inglés, ni saben trabajar en inglés, no saben escribir en inglés, ni saben escribir código, no saben escribir código, lenguaje de programación informática, ni de web, ni de escritorio. ¿Qué significa? Que la mayor demanda de empleo en los países desarrollados es en el área de programación informática, pero el lenguaje universal de programación es el inglés. Entonces nosotros debiéramos estar pensando cómo vamos a sustituir la fuente de remesas a través de la informática. O debiéramos estar pensando cómo nosotros vamos a mejorar la afluencia de turismo a República Dominicana. Y debiéramos estar pensando cómo mejorar nuestros ingresos por concepto de minería. Este país está lleno de recursos mineros que yo digo que en 50 años no van a valer casi nada. Hay que explotarlos ahora, hay que venderlos ahora. Entonces nosotros tenemos otros nichos como la agroindustria. Tenemos un mercado local, 5 millones de turistas que consumen productos y servicios. Tenemos los estudiantes, 2.8 millones. Tenemos los presos, tenemos los enfermos de los hospitales. Y tenemos los comedores económicos para los quintiles más pobres. Ese mercado interno, ¿ustedes saben cómo se suple? Con productos importados, o sea, gastando divisas para traerlo, producto enlatado. Que nosotros pudiéramos producirlo aquí porque tenemos una abundante tierra con vocación fértil. Entonces, ¿por qué no premiar esos nichos? ¿Cómo hace la cervecería y acroarte con el Casandra? ¿Soberano, soberano? Con los premios soberanos, eso es lo mismo. ¿Por qué no hacer un premio nacional a la investigación en turismo? ¿Por qué no hacer un premio nacional a la investigación de cómo mejorar el flujo de remesa o cómo mantener el existente? ¿Por qué no premiamos la minería? ¿Por qué no premiamos la economía? El Banco Central lo hace, tiene un premio nacional a la economía. Pero nosotros debiéramos... Aquí nunca se ha debatido sobre economía colaborativa. Una vez hicimos algo en la Punca Mayma, pero a nivel de Estado nunca. Bueno, ese es el futuro de la economía para mí, la economía basada en tecnología. ¿Por qué no premiar la programación informática e incentivarla? ¿Por qué no premiar la agroindustria en la UAS, que es la única universidad que se preocupa por las ciencias fundamentales, fácticas y básicas? Los estudiantes de química están en crisis. Los estudiantes de física están en crisis. Los estudiantes de agroindustria están en crisis. ¿Por qué entonces no premiar eso para que las personas, los estudiantes, las empresas, los organismos internacionales se motiven a invertir en esas áreas? Porque nosotros debemos de dejar de ser solamente consumidores. Yo cada rato, bromeando con mis compañeros, les digo, todo lo que está en esta mesa es importado. Señores, más del 90% del pollo que ustedes consumen es importado. Todo es importado. Lo que hacemos aquí es que lo ensamblamos. Entonces nosotros podemos pasar de esa cultura de consumo puro y simple a una cultura intermedia de consumo y producción. Y eso significa que tenemos que agregarle valor a nuestros procesos. Y esos procesos que son clave para nosotros, nosotros debemos premiarlos. Quizá no podemos hacer un iPad como este, pero quizá podamos hacer un cover para el iPad. O quizá podemos, con nuestros nativos digitales, desarrollar aplicaciones para que el mundo entero las consuma. Sin embargo, si nosotros no premiamos esos nichos, entonces nosotros no vamos a poder sacarles provecho en el futuro.